esta función puede tener una asíntota vertical porque iguala el denominador y me da x igual a 1 entonces voy a hacer el limite por la izquierda y por la derecha ya he probado con la calculadora elevado a 1 por la izquierda es 0.99 elevado a 1 por la izquierda es 0.99 dividido 1 menos 0.99 va a infinito y este va a la menos infinito elevado a menos 1 por la 0.01 dividido 1 menos 1.01 es una asíntota vertical y luego la tiene horizontal aquí hay que tener cuidado con el elevado a x hay que hacer el limite más infinito o no infinito las asimistas horizontales las puedo ver a simple vista la función si cuando es racional o cuando no es racional vamos a ver esto se podría escribir de otra manera yo creo que lo voy a ver mejor esto elevado a x por un número a x ¿sí o no? es que así se ve mucho mejor pero yo creo que lo voy a ver mejor porque esta claro que esto tiende a infinito y esto también esto tiende a menos infinito ¿vale? entonces esto va a tener infinito 1 por si infinito es 0 me va a dar 0 lo menos me va a dar 0 por arriba 0 por abajo si me va a dar positivo o negativo cuando x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito esto me va a dar negativo uy, este no es 0 no, este sí es 0 este es muy interesante este sí es 0 este sí es 0 porque cuando x tiende a más infinito esto tiene infinito y esto también tiene infinito pero es menos le queda 1 partido menos infinito que... que será 0 por abajo lo he comprobado elevado a menos 100 bastido 2 todos los días ¿qué? Loli este es el gran fe ¿qué? ¿que quieres llevar esto? en la nevera arriba y a la izquierda ¿por qué esto es el víctil? en el casalito y tostado ¿en qué cambio? mire, mejor que no se que trabeis el mar de hueon y de volta a queden los mudados ¿yo lo necesito? esto es el víctil me voy a comer por ahí este es distinto y porque es muy distinto porque al tener menos infinito al sustituirlo aquí te queda elevado a infinito partido uno más infinito y este infinito es de más lo que es así que eso va a tener infinito claro pero es que lo vamos a poner aquí como este es el equilibrio y el líquido no tiene porque tiene horizontal tiene horizontal por la derecha por la izquierda no, me va a hacer una duda otro este es muy fácil ¿puede ser que el segundo si lo hago por la calculadora me dé error? no coge números tan grandes ¿y qué número puede ser? elevado a 2 si bien se lo traga es que he cogido 99 y me da error elevado a menos 99 y me da error he puesto e elevado a menos menos 99 elevado a 99 y me da error nada ya está otra otra el que pone la selectividad me da error con 10 también que sí y no se me da error ponle 10 no le pongan menos menos 10 nada a ver si se lo trae se lo trae pero es un destino ahora si a ver límite digo acento de esta vertical tiene o no tiene horizontal es paracionaria tiene ese esa cosita este lo voy a hacer bien esta es otra si para que este parque otro tiene que ponerle el exam para que no ponga bien este le puede poner infinito cambio la x por menos x sería e elevado a menos x por menos x menos x luego para demostrar que sabeis le pone 10 menos x menos 2 partido elevado a x ¿sabes? ¿qué se refiere? ¿a cero? a cero tiene un asiento de horizontal pero por arriba o por abajo por abajo ¿no? si sería menos 100 o partido de la x ¿qué se refiere? entonces la función tiene asiento de horizontal si por la izquierda un cero pero como lo explico como digo yo eso porque cuando lo explico en el infinito es cero vale pero solo en el infinito ¿no? si por la derecha no tiene claro y esta que es muy fácil no es fácil no es fácil no complica no tiene la verdad es que no tiene la falta ¿de acuerdo? no es muy difícil no es fácil que no es fácil no es fácil pero no es fácil si ご清理 la la no es fools ¿Qué hago con eso? Pues yo sé que tiene asintota vertical en x igual a menos 1 y en x igual a 2 y esta es la solución a pues todo esto en los comunes y eso los limites de final, los ahora y luego nos de cuidado con la baja ¿Cómo se ve que no lo vas a ver? ¿Eso es lo que no lo ves? ¿O vamos a arreglarlo? ¿Nunca lo ves mentira? ¿No me lo vas a arreglar? ¿Eso es el típico pensamiento depresivo? ¿Eso es el típico pensamiento depresivo? ¿Eso es el típico? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿No? ¿Dónde está el amigo? ¿Y ahora qué podemos ver? ¿Vamos a ver? Menos 1 por la izquierda Lo de arriba va a ser positivo Y yo hago esto Menos 1 por la izquierda es menos 1 como más 0, más 1 me va a dar negativo esto va a ser negativo y menos uno menos dos también va a ser negativo entonces me queda más entre más más infinito lo veo, ¿no? tienes que ver los signos de cada cosa ahí está el único que cuesta es eso, ¿qué es? menos uno por la derecha, menos cero noventino esto va a ser positivo menos cero noventino más uno, va a ser positivo y menos uno menos dos es negativo ¿vale? pero los signos saben, es que está curando viene el don ¿ahú? ¿no? 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 es más alto ¿no? 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 ¿qué sí? Esta tarde ya está con Rubén y con el combo y haciendo videos de... ...Campore, Vitator y Campore. Pues mejor ahí... No lo pienso, ¿por qué haces? Está, pero ya esto ya tiene patatando. Vamos a ver. Dos por la izquierda y dos por la derecha. Nos va a pasar un min, que nos va a pasar un min, no te va a pasar un min. Ya. Con el tono. Dos por la izquierda. Los de arriba son positivos. Dos más uno, tres, positivo. Y dos por la izquierda, que es el que tienes que pensar un poquito. 1,99 al menos dos, es negativo. Esto va a la menos infinito. Y el otro, seguramente... ...la de la más infinito. No siempre tiene que ser así. Pero eso se puede hacer con la calculadora, ¿no? No, la calculadora va a tardar más y ya. Es que... No hay cálculo, ¿eh? Que baja tarda más. No está la calculadora. Lo único que tiene este problema, lo de arriba, es cuatro, es positivo. Esto va a estar cuadrado. Dos más uno es tres, positivo. Y esto, dos coma cero uno menos dos, es positivo. Ya le das menos. La calculadora está bien. Hombre, si no se asfía. No me asfía. Ah, pero ese es el problema, ya tiene que asfía. Ya, pero... Ya sé, ya sé. ¿Horizontal tiene o no? Mmm... Está claro. Siempre. Ay, Gregorio. X por X, X cuadrado. Más menos dos X. Más X. ¿Cuál es la puntualidad que está? X igualado. Digo, Y igualado. ¿Qué? ¿Por arriba o por abajo? Yo sé que me he dado. ¿Por arriba o por abajo? Ya. ¿Me puedo dar calculadora? ¿Tú? Yo digo que es más infinita va a ser por aquí. No sé. 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 Pues, por el mismo tiempo. ¿ や saya? Con el del eigentlich kw crunch. Quedaría 두 ventor arriba. Y abajo quedaría. ¿Tien? Menos diez. Menos do. Dos. Dos yüz partidos de dés. Que dos para arriba. Un poco más arriba que dos. Y el otro va Thanks. Porque arriba da 200 iguales, y abajo da 100 más, 10 menos 2, que es 12, que es 10 menos, 4.5 más, 10 menos, y, todo lo que ha hecho es lo que geometría, tenemos que trabajar en el molde, y, con certeza, que es lo que hemos hecho. lo que hemos hecho es que, tenemos que trabajar en el molde, lo que hemos hecho es que,